Acuérdate de Acapulco, de aquellas noches, María bonita, María del alma Acuérdate que en la playa, con tus manitas, las estrellitas las enjuagaba Tu cuerpo del mar juguete, nadie al galete, venía a la sola, lo columpiaba Y mientras yo te miraba, lo digo con sentimiento, mi pensamiento Me traicionaba Y ay chiquita, acuérdate de mí Y ahí le va mi compa Y échale carnaliño Jesús, y no se aguente Te dije muchas palabras, de esas bonitas, con que se alegran los corazones Pediendo que me quisieras, me convertieras en realidades, mis ilusiones La luna que nos miraba, hace un ratito, se hacía un poquito desentendida Y cuando la vi escondida La arrullé para besarte, y así entregarte Toda mi vida Toda mi vida Y ay chaparras, como abunda en verdad Amores Amores habrás tenido, muchos amores María bonita, María del alma Pero ninguno tan bueno, ni tan honrado Como el que hiciste que en mí brotara Música Lo traigo lleno de flores Para dejarlo Como una ofrenda bajo tus plantas Música Recibe la emocionada Música Júrame que no mientes Porque te sientes Música Tiro la tren Música 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 Gracias por ver el video.